¡Oh! ¿Qué diablos? ¡Cielos! ¿Yo muchos? Perdón, pensé que ibas a llegar al otro lado. ¿Qué demonios haces aquí? No lo sé. Sácame de aquí. ¡Allá! ¡Listo! ¡Ven! ¡Sube aquí, arándano! ¡Woohoo! ¿Estamos en un bloque cielo? ¡Sí, señor! Necesitamos ayuda en la guardería de Bambán. Te trajimos con naranja para que ayuden. ¡Woo! ¡Woo! ¿Quién está con naranja? Es Nap Nap, quizá la persona más cruel y malvada de todas. Lucharemos contra ellos. ¡Empecemos! Sí, está bien. Lo lograremos. ¿Qué? Tenemos un melón. Mascota champiñón. Muy bien. Tomaré el hacha. ¿Jumbo? Bien. Escucha, amigo. Tengo que romper el césped y construir. Voy a talar el árbol. Me escucha bien, amigo. No vas a... ¡Ya metiste la pata! ¡Perdimos muchas semillas! ¡Por Dios! ¡Todo estará bien, Jumbo! Esto sirve como... ¡Oh, sí! ¡Mira esto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es como polvo de huesos, pero infinito! ¡Jumbo! ¡Seremos los más fuertes! ¡Tenemos un balde de agua! ¡Y un balde con lava! ¡Para un generador de roca! Bueno... ¡Rayos! ¡Naranja me traicionó! ¿Qué? No te traicionó. Fue su idea. ¿Qué? No fue traición. Dijo que el único que podía vencer a Navnav fue yo. ¡Jumbo! ¡Los amigos iris no se separan! ¡Es nuestro lema! ¡Hola, azul! ¡Apestas! ¡Ja, ja, ja! ¡Naranja, ten cuidado! ¡Jumbo dijo que Navnav es el monstruo más aterrador en la guardería! ¡Así es! ¡Yo soy el amigo iris más aterrador! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chicos, comenten abajo! ¿Es el más aterrador? No creo que lo sea. Creo que yo soy... Pachoncito, seamos honestos. ¡Jumbo! ¡Hay que levantar las defensas! ¡Tengo mucha madera! ¡Con un pico vamos a mejorar las herramientas! ¡Oye, señor arándano! ¡Señor arándano! ¡Ey! ¿Qué diablos es esto? Creo que nunca había visto algo así antes. ¿Qué es? ¡Ay, Dios! ¿Es una máquina del juego de baile? ¡No! ¡Bájate! ¡Lo romperás, Jumbo Josh! ¡Ya, perdón! ¡Podemos poner cosas dentro! ¡Y tendrán valor! ¡Podemos! ¡Es de uso infinito! ¡Pero no es infinito! ¿Le echas tierra, no así? ¡Bum! 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 ¿Funciona? ¿Tú... ¿Hizo algo? ¡No! ¡Puedes! ¡No! ¡Dame todo lo que tienes y yo me haré cargo! ¡Está bien! ¡Lo siento! ¿Tenemos muchas semillas? ¿Palos? ¡Pondré todo aquí! ¡Lo aprenderé! ¡Y será infinito! ¡Pero si se nos acaba el dinero, no podremos hacer nada más! ¡Ah! ¡Debo preparar el área! ¡Necesito que te vayas! ¡Ah! ¿Qué? ¡Qué asco! ¡Ya! ¡Jumbo! ¡Tienes que comerlo! ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡No tengo hambre! ¡Tú come! ¡No se ve tan mal! ¡Pero! ¡Solo tenemos un melón! ¡Voy a ponerlo aquí! ¡Ahora tenemos cientos! ¡Además de las manzanas! ¡No te acerques! ¡Hará calor! ¡Agua por aquí! ¡Lava por acá! ¡Y debería... ¡Sí! ¡Ah! ¡Creo que salió bien! ¡Jumbo! ¡Sí! ¡Jumbo! ¡Creo que ya tenemos roca! ¡Muy bien! ¡Ya tenemos un pico! ¡Tengo un pico! ¡Veamos! ¡También! ¡Por favor! ¡Danos la valiosa roca! ¡Ah! ¡Sí! ¡Espera! ¡Lo perdiste! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Lo vas a lograr! ¡Solo retrocede, amigo! ¡Lo vas a lograr! ¡Mieres pésimo, Azulapestas! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡La tienes! ¡La tienes! ¡Dos más y tendremos un pico de roca! ¡Necesitamos espadas, escudos! ¡También hierro! ¿Cómo conseguiremos hierro, Jumbo? ¡No lo sé! ¡Voy a seguir nivelando la isla para tener una superficie plana, ¿sí? ¡Vamos, nena! ¡Bien! ¡Chicos! ¡Tenemos una espada! ¡Y también no sé si darle... no debería darle la espada a Josh porque podría querer matarme! Bueno, tal vez no. Parece un buen tipo. Necesitamos más palos y piedras. ¡La roca tiene intercambio! ¡La pondremos aquí! ¡Ya tenemos mucha roca! ¡Solo bastó una! ¡Cielos! ¡Azul! ¡Hay un problema! ¡Oh! ¡Tienen una gran base! ¡Sé a qué te refieres! ¡Esto es malo! ¡Esto es malo! ¡Hay que acelerar el proceso! ¡Bien! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¿Qué? ¡Mira, mira! ¡Eso es césped! ¡Eso es césped! ¡No! ¡Pero vuelve! ¿De qué hablas? ¡Bueno, ya! ¡Toma tu espada y toma tu pico! ¡Mira! ¡Mira, Azul! ¡Sigue volviendo! ¡Jumbo! ¡Eso es un bloque uno! ¡Un bloque uno se multiplica sin fin! ¡Ah! ¡Bueno, no! ¡Pero vuelve! ¡Se regenera! ¡Esa era la palabra! ¿Qué? ¡Un meloño! ¡Te voy a dar una misión, Jumbo! ¡Tienes que ir bajo el mapa! ¡Y necesito que pongas un bloque debajo del bloque uno! ¡Bien! ¡Creo que no tengo alas! ¡Intentaré volar y hacer! ¡No, no, no! ¡Jumbo! ¡Ja, ja, ja! ¡Perdí a mi socio en la batalla entre la guardería y los amigos iris! ¡Bien! ¡Ah! ¡Esa base se quema! ¡Ja, ja, ja! ¡Su base se quema! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hay fuego por doquier! ¡Construyen hacia mí! ¡Tenemos que romper eso! ¡Azul dice que fuiste tú! ¡Jumbo! ¡No me perdonarás! ¡De qué hablas! ¡Yo no hice nada, Naranja! ¡Fuiste tú! ¡Le dije a Nap Nap que te atrapé! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Soy Nap Nap! ¡Iré por ti! ¡Te atraparé! ¡Bien! ¡Eso parece una mala idea! ¡Haré una fortaleza! ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Quién eres? ¡Mi nombre es Selina! ¡Es un gusto conocerte! ¡Ahora estoy en tu isla! ¡Ja, ja! ¿Qué? ¿Eres un aliado? ¡Soy una caracola amistosa! ¡No vine a robar nada y quiero ayudarte! ¿Debería matarlo? ¡Oh, confío en él! ¡Ja, ja, ja! ¡Eres divertido, Azul! ¡No hay tiempo! ¡Ahí vienen! ¡Bien! ¡Si quieres ayudar, construye! ¡Te tenemos que hacer cosas ahora! ¡Señor Selina, lento! ¡Listo! ¡Terminé la pared! ¡Ah! ¿Selina? ¿Qué haces? ¡Ah! ¡Perdón! ¡Quería escupir algo que tenía en mi garganta! ¡Hola! ¡Oye! ¡Suenas diferente! ¡Bien! ¡Selina! ¡Ayúdame! ¡Nam-Nam! ¡Está! ¡Aquí! ¡Está en la base! ¡Nos ataca! ¡Hola! ¡Ven! ¡Ven! ¡Te atraparé! ¡No, no, no! ¡Azul! ¡Corre! ¡Esto podría salvarnos! ¡Aguarden! ¡Si nos quedamos aquí, no podrá alcanzarnos! ¡Muy bien! ¡Oh, oh, oh! ¡Aquí voy! ¡Selina! ¿Lo conoces? ¡Le cerré el paso! ¡Ya no podrá alcanzarnos porque... ¡Corre, Selina! ¡Ayuda! ¡Lo siento! ¡Fuiste de gran ayuda! ¡Lo perdimos! ¡Oh! ¡Pero quedas hoy! ¡No, no! ¡Hoy no me atraparás! ¡Es mi día! ¡Aquí voy! ¡Ay, no! ¡Atraparé! ¡Soy el mejor! ¡No te atrevas a lastimar a Nap Nap! ¡Pero lo hice! ¡Iré por ti! ¿Naranja? ¡Suerte con eso! ¡Hice una fortaleza! ¡Y la haré más grande! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué hará sin bloques! ¡Volveré! ¿Qué diablos? ¿Qué demonios pasa? ¡Oh! ¡Banban! ¡Vaya! ¡Qué bien! ¡Banban! ¡Estamos en guerra de bloque cielos contra Naranja y alguien de la guardería! ¡Perdí a Selina Lenta y Jumbo Josh! ¡Tú serás mi carta bajo la manga! ¡Sí! ¿Dices que necesitas mi ayuda? ¡Déjame decirte que yo te cubro, Azul! ¡Las cosas van mejorando! ¡Oh! ¡Naranja construye un muro de árboles! ¡Necesitamos hierro! ¡Para un escudo! ¡Banban! ¡Gran trabajo! ¡Bueno, te lo dije! ¡Soy el mejor de todos! ¡Te lo aseguro! ¡Tenemos que romper este bloque uno! ¡Yo lo hago! ¡Necesito una pala más grande! ¡Todavía no fabrico una! ¡Lo haré de inmediato! No quiero alarmarte, pero creo que el Capitán Colmillos se unió al otro equipo y viene por nosotros ahora mismo. ¿Capitán Colmillos? ¡Sí! ¡Está encima de nosotros! ¡Ay, muchacho! ¿Crees que puedes contraatacarme? ¡Disparen los cañones! ¿Cañones? ¿Qué? ¡Tiene un barco! ¡Corre! ¡Azul! ¡Cúbrete! ¡Cúbrete! ¿Qué te parece mi nuevo socio? ¿Sabes qué? ¡Es genial! ¡Esto no luce bien! ¡Puedo verlos! ¡Johnny Depp es mejor! ¡Esto no luce bien! ¿Un McFlurry? ¡Sí! ¡De hecho sí! ¡Tengo un McFlurry para ti! ¡Tengo una idea, Azul! ¡No hay balas de cañón! ¡Azul! ¡Voy a decirte algo! ¿Listo? ¡Nos disparan! ¡Aléjate de las ventanas! ¿Sí? ¿Cómo vamos a disparar sin ventanas? Voy a construir un búnker de pelea, ¿sí? Será uno defensivo, ¿entiendes? Ah, bueno. ¡Un búnker de pelea! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Un cofre! ¡Nos dio un cofre! ¡Bien! ¡Lo abriré y... ¡Hierro! ¡Cuatro de hierro! ¡Bien! ¡Los pondré aquí! ¡Podemos fabricar un escudo! ¡Ah! ¡Escucha, ¿sí? ¡Hay una meta y tenemos un salto! ¡Depende de ti! ¡Es hora de matar a Naranja! ¡Sí! ¡Ya no son amigos! ¡Quítate los guantes! ¡Vamos! ¡Ah! Bueno. ¡Al búnker de pelea! ¡Ah, sí! ¡Al búnker de asalto! ¡Cielos! ¡También tienen armas avanzadas! ¿Por qué todo avanzó tan rápido? ¡No entiendo! ¡Bien! ¡Eso! ¡Dispara! ¡Dispara! ¡Bien! ¡Hago lo que puedo! ¡Wow! ¡Vaya! ¡Tomen! ¡Espera! ¡El Capitán Colmillos! ¡Podría estar debajo de nosotros! ¡Es un pirata! ¡Ya luchó en batallas así! ¡Azul! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Buen tiro, Azul! ¡Muy bien! ¡Continúa! ¡El Capitán! ¡En plena cubierta! ¡No te despegas! ¡Sí! ¡Le diste! ¡Woohoo! ¡Ahí va tu socio, Naranja! ¡Ja, ja, ja! ¡Solo espera, Azul! ¡Llegará tu fin! ¡Eh! Pero hoy no, ¿verdad, Azul? ¡Hoy no! ¡Abajo, abajo! ¡Aún tiene cohetes! ¡Es verdad! ¡Es hora de correr! Gasté todo mi dinero, pero ahora tenemos un escudo y armadura de hierro, nena. Además, encontré una espada de diamantes. Genial, ¿no? ¡Ban-Ban está construyendo sin parar! ¿Todo bien? ¡Sí! ¡Todo bien por aquí! ¡Me preparo para un ataque aéreo! ¡Todo bien por aquí! ¡Se acercan! ¡Salgan con las manos en alto! ¿Qué? ¡Tengo una orden de registro para tu base! ¡Es él! ¡Es él! ¡Él está haciendo cosas ilegales! ¿Quién eres y qué quieres? ¡Ban-Ban! ¡Fuego! ¡Están en posesión de armas ilegales! ¡Ese es un arma ilegal! ¡Quiero ver tus papeles! ¡Se lo dije, oficial! ¡No mentí! Tienen cinco segundos para mostrarme los papeles. ¡No! ¡No! ¡Los amigos Ceres no nos rendimos! ¡Claro que no! ¿Acaso me dijiste que no a mí? No me dejas más opción, muchacho. ¡Acábe conmigo! ¡Mérete! ¡Mérete, azul! ¡Iré abajo! ¡Me dispara todo! ¡Ban, van! ¡Baja de ahí! ¡No es seguro! ¡La caída lo mató! ¡Cielos, debo ser rápido! ¡Este tipo va en serio! ¡Es peligroso! ¡Wow! ¡Ahora lanzan granadas! ¡Ban, van! ¿Estás vivo? ¡Oh, sí está bien morido! ¡Acábe con él, sheriffrana! ¡Cielos! ¡Tengo una idea! ¡Encontré esto! Los pioneros montaban estas nenas por kilómetros. ¡Al cielo! ¡Iremos! ¡Lo vencimos! ¡Lo logramos! ¡Gracias, sheriffrana! ¡Cielo santo, muchacho! ¡Bien hecho! ¡Algún día serás un gran compañero! ¡Por desgracia! ¡No pueden haber testigos! ¡Sí! ¡Sin testigos! ¡Sí! ¡Sin testigos! ¡Ja, ja, 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 ja!